¡Woohoo! ¡Soy el robot Blaze! ¡Vamos, AJ! ¡Es hora de salvar Ciudad Axel de esos robots destructores! ¡Hagámoslo! ¡Poder de Robot! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Fuerza de Robot! Diseñados para ser increíbles Con la mejor tecnología Procesamos muchos datos Con el sistema de circuitos ¡Es hora de la acción! ¡Vamos! ¡Vamos a la obra! ¡Hagámoslo! ¡Fuerza de Robot! ¡Robot! ¡Sí! ¡Tenemos la fuerza de Robot! ¡Por eso tenemos la fuerza de Robot! ¡Sí! ¡Fuerza de Robot! ¡Sí! ¡Fuerza de Robot! ¡Tapones! ¡Allá está! ¡El Robot Disparador! ¡Wow! ¡Su estallido es realmente poderoso! ¡Necesitaremos un plan para detenerlo! ¡Yo tengo un plan! ¡Gaby! ¡Cielos! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Dinos, Gaby! ¿Cuál es tu plan para detener a ese Robot Disparador? ¡Miren! Este Robot dispara un poderoso estallido a través de una abertura en su barriga ¡Pero si logramos tapar esa abertura, él no podrá disparar más! ¡Oigan! ¡Apuesto a que podríamos taparla con esa llanta! ¡Gracias, amiguito! ¡Es hora de detener a ese Robot Disparador de una vez por todas! ¡Poder de Robot! ¡El estallido del Robot está empujando con una fuerza de nueve! ¡Y mi fuerza es de cinco! ¿Cuál es mayor? ¿Cinco o nueve? ¡Nueve! ¡Sí! ¡El estallido del Robot tiene más fuerza! ¡Para tener más fuerza, tenemos que correr más rápido! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Miren! ¡Mi fuerza subió a siete! ¡Pero el estallido tiene una fuerza de nueve! ¿Cuál es mayor? ¿Siete o nueve? ¡Nueve! ¡Eso quiere decir que el estallido del Robot todavía tiene más fuerza! ¡Tenemos que ganarle a ese Robot! ¡Desearía que hubiese una manera de ir aún más rápido! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¡Tratemos de darle a nuestro Robot la supervelocidad! ¡Sí! Para darme supervelocidad de Robot, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Miren! ¡Mi fuerza subió a diez! ¡Y el estallido tiene una fuerza de nueve! ¿Cuál es mayor? ¿Diez o nueve? ¡Diez! ¡Eso significa que yo tengo más fuerza! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡El Robot Blaze lo salvó! ¡Bien hecho, Robot Blaze! ¡Eres un héroe! ¡Blaze! ¡Detuviste a tres robots destructores y salvaste a la ciudad, Axel! ¿Hay algo que quieras decir? Supongo que quiero decir que... ...cuando haya problemas... ...yo siempre estaré aquí para ayudar. ¡Soy... ¡Robón Blaze! ¡Sí!